Doctor Abraham David y Eberaldo Rodelo Jr. Sencillez y humildad Hoy me voy con las manos vacías Con el pecho y el alma quebrada Con tanto amor que yo le tenía Yo pensaba que también me amaba Pero vino y jugó con mi vida Dejándome un dolor en el alma Es muy tierna y joven mi reina Pero bien jugada en el amor Ella de rumba en rumba es feliz Barrandeando y tomando licor A ella no le importó quien la amara Y el día menos pensado me botaba Engañera me salió mi negra Lo que yo nunca me imaginaba Pero me salió tan engañera Que con otro ella me traicionaba A pesar que decía que me amaba Mentirosa conmigo jugada Roger Clara y Dairo Rodríguez Para un colega Robert Atencio firme Carlos Álvarez apoyando el folclor J.C. Aguas Gracias por su visita Lucho Ospina Y la ginecóloga Eileen Pero se ha equivocado mi reina Al traicionar mi amor tan sincero Consiguió que de mí se riera Como aquel payaso del pueblo Que divierte a todo el que lo mira Aunque por dentro se esté muriendo De traicionera me salió mi negra Lo que yo nunca me imaginaba Pero me salió tan engañera Que con otro ella me traicionaba A pesar que decía que me amaba Mentirosa conmigo jugada Francisco Julio Ricardo Un amigo de corazón grande Jairo Hernández El cambio en quien podemos creer Cierto Mario Grisales El cambio en quien podemos creer Lo que yo no me gusto creer Porque yo no me gusto creer ¡Gracias!